BGT 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 Que rico bumbú que tienes mi amor, yo quiero comerlo y bailar con vos Que rico bumbú que tienes mi amor, yo quiero comerlo y bailar con vos Ya no te haga la estrella ni tampoco la estrella, no te sientes pierna que yo te paso mi bella Yo te pido yo, yo te lo apoyo, ya no bailes solita, me llame la bolita Para, para, pa, 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 pa Sí, 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 no, 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 no. Y baja y revolea, y sube y revolea, y baja y revolea, y sube y revolea. Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. Esa para la tora, ya lo vive, mata, esa para la tora, ya lo vive, mata. Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. Con la boca torcida como Rocky Balboa, estoy hasta las bolas, ese engancho como entró. Se clavó en mi nariz, ay cómo entró, re loco me dejó. Como pegó, re loco me dejó. Yo quiero ser como Rocky, y que me tiren un gato, por eso no me agacho. Lo paro con la nariz, y que me pegue así. Yo quiero ser como Rocky, y que me tiren un gato, por eso no me agacho. Lo paro con la nariz, y que me pegue así. Dale duro, me gritan a mí, dale duro, me gritan a mí. Y yo estoy duro, ¿qué? Todos los pibes queremos ver, debajo de esa mina y lo que escondes. Decime de qué color es, eso que tapa poco y queda tan bien. Me gusta roja, me gusta blanca, me gusta rosadita, también naranja. Me gusta cuando te la pones, no está nada difícil, vos ya sabes la bomba. Bomba, a, 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 chan, 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 chan. Llamas un bardo, llamas un bardo, cuando te pones se sale lo pago. Ponte a menear, ponte a menear, si está todo piola, sacate la bomba. Bomba, a, 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 chaan, chan, 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 chan. Bomba, a, 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 chaan, chan, 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 chan. Como en la celda arden los colchones Pinta el motín en los pavisiones La vamos a podrir, la vamos a podrir Hoy nos plantamos, bichipoblación Hoy carcelero que te salve Dios La vamos a podrir, la vamos a podrir Acá no hay lugar para el refugiado Vamos cumberos, levante las manos Mulos, gatos míos, de ellos me río Yo en el violín estoy Ninguno queda vivo Ninguno queda vivo Le vamos a dar faca y faca Vamos a caerle a ese gil Le vamos a dar faca y faca Vamos a podrir hasta morir Le vamos a dar faca y faca Vamos a caerle a ese gil Le vamos a dar faca y faca Vamos a podrirla hasta morir Hasta morir Hasta morir La que ríe amigo Y las manos arriba, las manos arriba Mijipi 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 Estatuto Que levanten las manos, los cantan pegoteados, que conviven porque amé, ya no me queda ni ahí, esta lanza llegó a su fin, ya no me queda ni ahí, esta lanza llegó a su fin. Tu vieja me dio, y ahora vos ya no quieres saber de mí, fama de drogón, es lo único que me hacen por ahí. Y se piensan que su hija es una santa, no saben que estás arrapada como yo, y pensar que te besaban pastillada, necesito algo para calmar tu amor. Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga, llamada tú que me ponga bien de acá, como me pones tú. Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga, llamada tú que me ponga bien de acá, como me pones tú. Necesito una droga, llamada tú que me ponga bien de acá, como me pones tú. Necesito una droga, llamada tú que me ponga bien de acá, como me pones tú.